El día de hoy la Oficina de Controles de Activos Extranjeros, o FAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos cubanos y a una entidad cubana conforme a la Orden Ejecutiva 13.818, que se basa en implementación de la Ley Magnitsky sobre la Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos, que actúa contra responsables de graves violaciones de los derechos y hechos de corrupción en todo el mundo. Esta es la tercera ronda de sanciones que se establecen desde que empezaron las protestas en Cuba el pasado 11 de julio del 2021, mientras que el Departamento del Tesoro sigue adoptando medidas enérgicas contra las personas en relación con acciones distintas a reprimir las protestas pacíficas a favor de la democracia en Cuba. Los destinatarios de las designaciones de hoy son Romarico Vidal Sotomayor García y Pedro Orlando Martínez Fernández, el Ministerio de Interior de Cuba y las tropas de prevención del Ministerio de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias Minfar. La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjera, Andrea McGecky, afirmó que el Departamento del Tesoro seguirá designando a quienes posibiliten que el gobierno cubano perpetúe las violaciones de derechos humanos contra los manifestantes pacíficos. Agregó que lo dispuesto hoy pone al descubierto a otros actores responsables de reprimir los reclamos de libertad y respeto de los derechos humanos que expresa el pueblo cubano. Además de las sanciones que se impusieron hoy en el marco del programa Magnitsky Global de lo FAQ, siguen aplicando el programa de sanciones sobre Cuba con las excepciones y licencias previstas para asegurar que se permitan determinadas categorías de actividades que benefician en forma directa al pueblo cubano.